Buenas tardes, somos Emanuel Quevedo y Alison Espina, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Arquitectura. Para el curso de Teoría 1, impartido por la arquitecta Gloria Luz Palacios, hicimos una infografía sobre Johan Joaquín Winkleman. Fue un hijo de Zapatero que pronto se inclinó por el estudio de la historia de la humanidad, en especial por la prehistoria. Tras estudiar las culturas griegas y romana, logra en 1755 una beca para trasladarse a Roma. Aquí ejerció en 1756 el cargo de conservador de las antigüedades romanas y más tarde escribió informes y relaciones sobre los descubrimientos que asombraron a toda Europa y que abrieron el camino de un conocimiento más profundo acerca de la antigüedad clásica. Y sus críticas a la labor de los arqueólogos son consideradas por algunos autores fundamentales a la época. Sus obras más representativas en la traducción, que fue el primer libro lanzado en 1764, fue La Historia del Arte de la Antigüedad. El escrito comenzó a ser reconocido como una contribución de gran valor para el estudio de las obras de arte de la antigüedad. Se considera como el producto que se enlaza con temas políticos, sociales e intelectuales, que fueron la base de la actividad creativa y el resultado de un sucesivo evolutivo. También habla sobre que fundó la participación cronológica desde el origen del arte griego al imperio romano, como fue evolucionando y fue el transcurso de ello en un análisis estilístico. Otra de sus obras que fue pública en 1766 en las traducciones intento de una alegoría especialmente para el arte. Este libro tuvo una mayor importancia que los demás, ya que representó un esquema general para la historia del arte. Sus explicaciones fueron de gran utilidad en la arqueología, mostrando que para muchas obras de arte relácte. Otra de sus obras que fue lanzada en 1755 es Reflexiones sobre la imitación de obras griegas en pintura y escultura en su traducción. Este libro tuvo varias versiones, pero su primera versión se lanzó en 1755 solamente con 50 ejemplares, ya que fue petición del mismo autor. Con el paso de los años que viene, publicó obras que influyeron enormemente en las teorías estéticas de la época adversaria del barroco y del rococó. Creía que el ideal de la belleza constituía una realidad objetiva, que puede ser descubierta conociendo las grandes obras de la antigüedad. ¡Suscríbete al canal!